El huevón se acaba de quincear, huevón, me acaba de dar dos sentidos, ni cagando, aquí está, este es el mío, no, este es el mío, porque aquí está, no sé qué chucha es, huevón, me acaba de dar dos, devuélveselo, esto es el futuro de huevón, chucha para mi perra, mire.